Tanto que soltar que no sé por dónde empezar Que tengo un problema, claro Me ahoga la pena, la oscuridad no llena Calorías vacías cada día Que no dan fuerzas ni la inteligencia Para dar con la puerta un año de mi vida A la mierda, todo por negligencias Yo no tener cabeza y no darme cuenta Tú por tus reticencias y exigencias sin paciencia Que parecen penitencias Te quiero, te quise y te querré Pero no puedo volver si me vas a joder Si tú prometer vas a desaparecer No lo merecía ni tú ni yo Ni lo que sucedía Ahora es el dolor el que tiene alegría No lo merecía ni tú ni yo Ni lo que sucedía, ahora es el dolor El que tiene alegría, no lo merecía Ni tú ni yo, ni lo que sucedía Ahora es el dolor, el que tiene alegría Te doy igual, pero luego me quieres de verdad Me hieres insistentemente y luego pides bondad Temes a la gente y luego quieres amar No eres repelente, pero no paras de atacar Al insistente que solo quiere hablar Yo estoy jodido, no encuentro sitio He pensado en suicidio, pero tú lo estás más Solo quería reparar, encontrar mi lugar Dar felicidad, con la misma facilidad Que tengo para gritar, que quiero acabar Y no lo puedo soportar No lo merecía, ni tú ni yo Ni lo que sucedía, ahora es el dolor El que tiene alegría, no lo merecía Ni tú ni yo, ni lo que sucedía Ahora es el dolor, el que tiene alegría No lo merecía, ni tú ni yo, ni lo que sucedía Ahora es el dolor, el que tiene alegría Alegría, alegría Alegría, alegría No lo merecía, ni tú ni yo, ni lo que sucedía No lo merecía, ni tú ni yo, ni lo que sucedía No lo merecía, ni tú ni yo, ni lo que sucedía Ahora es el dolor, el que tiene alegría No lo merecía, ni tú ni yo, ni lo que sucedía Ahora es el dolor el que tiene alegría